... Todo indica que mañana Bachelet va a ganar la segunda vuelta electoral. Digo todo indica porque prácticamente todos están convencidos de eso en Chile. Aunque uno en política sabe que puede haber sorpresas. De todas maneras, las propias filas de la derecha están diciendo, casi anticipando el resultado, esperemos que Bachelet no gane por mucho. En las propias filas de la derecha están diciendo esto. Son conscientes que no es lo mismo un resultado 70-30, una gran distancia, que 52-48. Desde el punto de vista de la legitimidad política, cuando uno gana en segunda vuelta, aunque en la primera vuelta haya ganado por poco o por mucho, si en la segunda tiene una fuerte legitimidad, después dicen, vieron, la mayoría de la población está con nosotros, aunque no tengamos mayoría en el Parlamento, que es un tema complicado. Los elementos hasta ahora, digamos, objetivos para pensar que gana Bachelet, es que en primera vuelta prácticamente duplicó en votos a Evelyn Matei, que hubo una participación de aproximadamente 52%, 53% del electorado, del padrón electoral en las elecciones, y se supone que esta vez la presencia no va a superar esas cifras, se está esperando inclusive que pueda ser menor, con lo cual ese 48% que no votó, no es que va a aparecer como un aluvión de votos a Evelyn Matei, como para dar vuelta al resultado, y que los partidos que salieron terceros, es decir, los que vinieron por detrás, no están muy cerca de identificarse con la derecha, justamente. Inclusive ahí se piensa que puede haber una abstención importante, y si no hay abstención, muy probablemente ese voto se vuelque hacia esta señora, la habíamos antes, Michelle Bachelet, la ex presidenta que ahora busca un nuevo mandato. Y lo importante de aquella primera elección es la conformación del Congreso, ¿no es cierto? Porque también fueron elecciones legislativas, y en el caso de Michelle Bachelet obtuvo mayoría en ambas cámaras, si bien no una mayoría suficiente para algunos cambios, como por ejemplo el cambio constitucional. Sí para una cantidad de leyes importantes como la que ella tiene planeado en torno al tema de educación y otros, pero no como para poner sepultura a la constitución pinochetista. De todas maneras, ella lo ha prometido y supuestamente lo intentará hacer. Eso es lo que vemos por ahora, ¿querías agregar algo más? Sí, algo interesante, porque estamos viendo justamente las imágenes de los cierres de campaña de Michelle Bachelet en Santiago y de Beli Matei en Temuco. Muy poca gente en el cierre de campaña, un poco para ratificar esto que decías de la alta abstención, que todos vaticinan. Yo la verdad pensaba que iba a ser al revés, que justamente ante la polarización, la derecha iba a tratar de movilizar fuertemente a sus miembros para que fueran a votar. El problema también es que si efectivamente están tan convencidos de que van a perder, por la diferencia que sea, probablemente mucha gente diga, y bueno, ya con el resultado puesto, ni siquiera me muevo, el voto no es obligatorio, no voy a votar. Eso quería aclarar, que el voto no es obligatorio, de ahí viene tanto la expresión. Es la primera vez que en Chile el voto es voluntario. Recordemos que antes era muy complicado, había que anotarse en un padrón. Sí, eso sí, igual, lo de anotarse, sí, igual el padrón, porque hay 13 millones de personas anotadas, solo que concurrieron solo 6 millones, y ahora se supone que van a concurrir todavía menos. Los antecedentes marcan tendencia por un lado y para el otro. Las tres elecciones anteriores que se resolvieron por Balotage, por segunda vuelta, en algunas hubo más presencia en la segunda elección que en la primera, en otras fue al revés, recordemos Piñera contra Frey la última, las anteriores, la de Bachelet cuando le gana a Piñera. Que no había ganado en primera vuelta. No, no, por eso fue. Que no había ganado esa primera vuelta. Entonces elección en segunda vuelta que la participación en la segunda a veces superó y en otras no a la primera vuelta, con lo cual no hay un antecedente claro, una tendencia. Vamos a ver lo que decía Manuel Garretón. Manuel Antonio Garretón es un politólogo, sociólogo muy conocido en Chile y también en América Latina en general. Un equipo de Visión 7 de la Televisión Pública Argentina está cubriendo las elecciones. Vamos a tener cada detalle de lo que suceda durante el día de mañana y también las repercusiones a partir del lunes. Este equipo entrevistó a Manuel Garretón. Compartimos la entrevista, después la comentamos. Somos dos mujeres, somos dos proyectos, pero son dos mujeres que representamos. Uno, la dictadura militar. Es la hija del general que estaba a cargo del hospital de la Academia de la Fuerza Aérea donde se torturaba y asesinaba al padre de Bachelet. Entonces, Matei fue activa defensora del régimen militar. Votó por el sí, lo que el mismo Piñera ha señalado que fue en un acto de apoyo probablemente a ella. Dijo que había sido un error. Y además señala que no es necesario una nueva constitución. ¿Qué significa la constitución de hoy? Es la constitución del 80. La constitución del 80 es la cristalización en un marco institucional del bombardeo de la moneda, de los crímenes cometidos. Es eso, es la constitución que consagra, que cristaliza, que institucionaliza el acto criminal del golpe militar. Y las fuerzas más densas, más coherentes que la apoyan son las fuerzas de la UDI, ellas candidatas de la UDI, que es el partido construido, como lo dice su declaración de principio, para preservar la obra del régimen militar. Cosa que por otro lado también dice el Partido de Renovación Nacional que es el otro partido de la derecha. Y Michelle Bachelet representa exactamente, digamos, lo contrario. No solo, en el plano lo que a un novelista o director de cine le encantaría, no sé, dos hijas de generales que expresan exactamente lo contrario, no solo representa eso, no solo representa por lo tanto la lucha contra la dictadura, representa también el ser una figura emblemática en la concertación que fue la coalición de gobierno que asumió después de la dictadura y gobernó durante cuatro años. Y representa esa concertación, pero hoy día representa más, representa lo que llaman la nueva mayoría, que es el ingreso a la fuerza de gobierno, digamos, a la fuerza mayoritaria del Partido Comunista, que fue el partido que expresó el descontento en los gobiernos de la concertación. Entonces lo que tenemos aquí es, de nuevo, el dilema presentado en el Chile del 98, del 88, el sí o el no. Bachelet representa el no y por lo tanto el cambio de la constitución, del esquema socioeconómico a través de la reforma tributaria y del modelo cultural a través de la reforma educacional. Y Matei representa la continuidad de ese modelo, que es herencia de la dictadura. Eso es lo que está en juego y por eso esta elección, y en ese sentido la derecha lo ha entendido, cuando habla que aquí hay dos proyectos y que lo que se viene es un socialismo totalitario, que intuye que lo que está en juego es algo fundamental. Es el término o no de la sociedad post-pinochetista. Vivimos en gobiernos democráticos, pero no tenemos un régimen democrático, porque la constitución no establecía un régimen democrático, establecía un régimen restringido de participación en que la voluntad de la mayoría, de la minoría, es la que se impone vía poderes de veto, vía el sistema electoral binominal y vía las leyes de coro calificado. En cambio, Bachelet y la nueva mayoría lo que expresa es precisamente una nueva constitución y un sistema electoral que permita que la mayoría se exprese. Eso es lo que está en juego. Es muy interesante cómo en un proceso electoral entran dos palabras, constitución y asamblea constituyente. La constitución de 1980, que como se escuchaba allí, y esto lo hemos repetido acá en innumerables oportunidades, fue la constitución redactada justamente por el pinochetismo y que ahora aparece sobre la mesa y es lo que decía vos antes, Telma, la relación de fuerzas en el Parlamento. Y además es muy interesante cómo Eveli Matei en las últimas semanas insistió en que Bachelet quiere tirar la casa abajo, o sea, derrogar esta constitución, y tirar por la borda todo lo positivo que hubo estos últimos 30 años. Y el otro elemento, que sin lugar a dos es fundamental, y esto del 2011 lo venimos analizando mucho, la protesta estudiantil que hubo, que además pura... ...hasta el 2 de diciembre de 2013. Dice, ¿cuántas veces aparecía la palabra asamblea constituyente y en qué contexto? En el Mercurio subió del 2002 al 2013, de 23 a 85. O sea, muchas más referencias sobre este tema. En UPI de 37 a 152. ¿Qué quiere decir esto? Que una agencia internacional mencionó mucho más el tema de la asamblea constituyente que el diario El Mercurio, que además siempre lo vincula con algo negativo, con todo lo que tiene que ver con chavismo, Ecuador, Bolivia, refundación negativa. Muy interesante, ¿no? Porque, claro, meten miedo, como Eveli Matei, de que en caso de una victoria contundente de Bachelet, movilizaciones o voluntad política, pueden efectivamente destruir esa casa. Estaba presente este debate ya desde... antes del anterior gobierno de Michel Bachelet, y tal vez ese gobierno de Bachelet también haya sido víctima de este miedo a meterse con un tema tan delicado. Porque de lo que se está hablando, y recién veíamos en la entrevista a Manuel Garretón, lo expresaba muy claramente, que salimos del post-pinochetismo, fue un régimen hasta acá tutelado, un régimen que no abrió las puertas a la democracia y se generó todo un nuevo ámbito con instituciones de la democracia libre. No, no, fue lo anterior trasladado a que, bueno, se vota presidente, pero el control está en otro lado. Digamos, el emblema de todo esto era el tema de la banca del senador Vitalicio para Pinochet. Para Pinochet, claro. Nada menos que el dictador que se desplazaba quedaba como senador Vitalicio. Ese era casi un emblema de lo que significó este modelo. Y hasta ahora, nadie arriesgó, o la concertación fundamentalmente, que tuvo la oportunidad de gobernar, no logró hacer ese cambio, que indudablemente viene de la mano de la bandera de los movimientos estudiantiles, los movimientos sociales, que han agitado este tema y que han generado todo este movimiento por el cual se espera con tanta expectativa de que este gobierno de Bachelet pueda ser diferente al anterior. Claro, este gobierno viene con un antecesor, que es un gobierno opositor, no pasaba en los otros casos donde siempre había estado la concertación, ¿no? Y realmente creo que sí, que es a Bachelet a la que le toca la tarea de poder decir, bueno, se cierra un ciclo, se cierra el ciclo pinochetista y empezamos con otro. Hay varias cosas positivas en esto que deberían pensar que puede suceder. Por un lado, hay toda una generación a partir de la renuncia de Pablo Longueira, ustedes recuerdan, la renuncia era el candidato de la derecha que renunció por un tema de depresión, pero después directamente renunció a la Unión Demócrata Independiente, a la UDI, y renunció directamente a la política. Y con él pasan a retiro, digamos, o por lo menos durante varios años, porque ya no van a tener ni cargo ni ministro, ningún cargo legislativo, muchos de los importantes hombres del pinochetismo. Van a quedar afuera Iván Moreira, va a quedar afuera Andrés Chadwin, va a quedar afuera Joaquín Lavín, Jovino Novoa, es decir, hay una serie de importantes líderes de la derecha que ya no van a estar en este periodo. Se puede pensar también en una generación de derecha más joven, de una posibilidad de un diálogo más fluido, es decir, se abre realmente la expectativa de qué pueda pasar con este nuevo gobierno. Yo creo que hay dos palabras, a mi juicio, clave después del triunfo, si se da efectivamente, de Bachelet. Uno es si quiere y otro es si puede. Empecemos por el si puede. Si puede llevar adelante una reforma profunda, tiene que ver con el marco parlamentario, si efectivamente logra una mayoría absoluta para hacerla y algunos sectores de la derecha que la apoyen. Vos decís el cambio constitucional. Claro. Y si quiere. Y hay que ver qué va primero. Porque si quiere efectivamente, aunque no lo logre en el Parlamento, puede apelar a aquellos que efectivamente se movilizaron para presionar y buscar algún otro mecanismo para hacerlo si no lo consigue en el Parlamento. Por eso digo, creo, que hay como dos cuestiones claves. Si quiere se puede. Si quiere es plebiscito, por ejemplo. Lo que fuera, encontrar algún mecanismo. Pero eso tiene que ver con voluntad política. Claro, claro. Eso tiene que ver con voluntad política. Cuando estuvimos con el equipo de Canal 7 en Santiago, justamente por los 40 años del golpe, entrevistamos a Michelle Bachelet y ella descartaba el tema del plebiscito porque consideraba algo que es real, que tiene un muy breve tiempo de mandato, porque son breves los tiempos, son 4 o 5 años, ¿no?, del presidente de Chile. No tiene reelección, por lo tanto los tiempos eran cortos. Ella proponía directamente hacerlo casi, casi no lo dijo como yo lo voy a decir tan brutalmente, pero casi por decreto, si no había posibilidades de hacerlo a través del Congreso. No sería más radical todavía hacerlo por decreto. Exactamente. Ella lo que nos dijo fue que había ya un grupo que estaban estudiando todas las posibilidades de cambio, concretamente los artículos de la Constitución para cambiar y que ella lo presentaría, digamos que el Ejecutivo lo presentaría. No dijo, como lo dije yo, muy brutalmente, pero de alguna manera lo insinuó. Es que el debate en los sectores progresistas chilenos es si efectivamente quiere. Hay algunos que dicen, quiere hacerlo, esta vez Michelet va a hacerlo, y hay otros que dicen, no quiere hacerlo, y va a terminar de negociar con la derecha. Esa voluntad la transmite, vamos a ver a la hora de la verdad, que es la hora de... Exactamente, son las dudas, veremos con el tiempo. ...de gestionar, ¿no? Bueno, tenemos mensajes. Sí, hablando de la hora, son las 13 y 10, tenemos muchos mensajes de los televidentes que se comunican al 0800-344-1777, al 453-50709. Marta se comunica con nosotros, nos agradece y dice que antes tenía que contarle el programa a su hija, pero ahora como tenemos traductora de señas que está Melisa Fernández, ella le cuenta paso a paso lo que está pasando y que además dice que lo hace muy, pero muy bien Melisa Fernández, así que gracias por acompañarnos a todos que están del otro lado. Miguel de Claypole se comunicó con nosotros, dice, ¿cuándo ingresa Bolivia al Mercosur? Pregunta. Se estaba tratando eso, se estaba haciendo miembro asociado Ecuador y Bolivia, pero todavía no está con nosotros. Bien, Federico de Floresta nos pide que hagamos un informe sobre movimientos separatistas en África, nos manda saludos. Miguel de Quilmes también nos saluda, nos felicita por el programa Cristina de Tucumán. Mirta de Mendoza dice, ¿los países de la UNASUR tienen la obligación de integrar el Mercosur o hay intereses políticos que deben elegir a uno por uno o por otro? Pregunta. Son dos estructuras diferentes, la UNASUR es una estructura política que prácticamente están todos los países de la región, ¿no? Todos, los doce. En América del Sur están todos. Bien. En cambio, el Mercosur es una alianza de mercado común que se originó con cuatro, ahora se suma recién Venezuela. Perfecto. Roxana de Flores dice, hermoso programa, saludos a todos. Angélica de Tostado, en la provincia de Santa Fe, nos saluda y nos desea felices fiestas. Juan de Zárate dice, si existe relación indulgencia de la policía con el plan estratégico de Obama en la pista ligera, dice. No entendía a qué se refiere. Bueno, María Angélica, gracias por el programa, dice que nos mira todos los sábados. Bueno, tenemos muchísimos más mensajes que los vamos a ir tratando de contestar a medida que vaya avanzando el programa. Hasta las dos de la tarde, recuerden, estamos aquí por la televisión pública con Visión 7 Internacional. Atención, porque hay algunos datos interesantes respecto de la incógnita de hoy, porque ya acertaron varios, a pesar de que es bastante, bastante difícil la incógnita de hoy, pero ya hay dos o tres aciertos. Así que, nuevo dato de la incógnita con nuestro personaje de hoy, a ver si pueden decirnos de quién se trata. Allí la formación de nuestro personaje incluyó cursos de composición con algunos de los músicos más importantes del siglo XX, como Janis Jenakis, Olivier Massien y Pierre Boulet. Vivió en Berlín y Amsterdam, donde trabajó además activamente tanto en el campo de la música electroacústica y electrónica, como con instrumentos tradicionales y en asociación con artistas experimentales. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777 y 4535-0709. Nueva pausa en esta edición de hoy de Visión 7 Internacional. Le contamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Tensión en Tailandia. Desde hace una década, esta monarquía constitucional del sudeste asiático vive una crisis política constante cuya persistencia amenaza la paz social del país. Se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Central por la TV Pública.